A través del Banco de Alimentos de la Frater, en marzo se apoyó a la Oficina Municipal de Discapacidad de San Juan Bautista, Xuchitepeques, con alimentos y ropa. 150 personas fueron beneficiadas con esta donación. También se atendió la necesidad de víveres de varias familias de la congregación. Gracias a la generosidad de los miembros de la Frater, en total se entregaron 565 libras de azúcar, 172 libras de frijol, 165 libras de arroz, 140 libras de pastas, 42 libras de maseca y mucho más. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Gálatas 6, 9 y 10